Un secreto entre los dos. Escúchame. Sí. No juegues conmigo. No juegues conmigo. Por favor, no me las tiñes. Ten confianza en mi, hija. El príncipe y la cenicienta de un moderno romance. Yo seguiré siendo una empleada más de tu casa y... seguiré con mis sueños. Dos mundos diferentes y una sola gran pasión. Si a las cinco de la tarde me estás diciendo que me quieres y a las diez de la noche estás saliendo del brazo con otra. Nidia Caro en Un secreto entre los dos. Martes a las nueve de la noche en Televisión Nacional. Honremos a los hombres famosos y a nuestros padres que nos procrearon. Todos estos hombres fueron reconocidos. Gracias. Esta cerveza es única. ¿Sabe por qué? Porque esta es la única cerveza que está en Teletón. Así que cada vez que... usted desee tomar una buena cerveza... fíjese que sea dorada. Porque dorada es la única cerveza de la Teletón. Y ahora más que nunca, nadie puede faltar. Pilsen hertorada. La cerveza de la Teletón. Entabla. Esta semana, la nueva legislación sobre la mujer en Chile y la creación del Cernam. Entabla. Un encuentro entre parlamentarios y diversos sectores ciudadanos. Con la conducción de Patricio Bañados. Este domingo a las 14.15 horas en Televisión Nacional. ¡Suscríbete! Ya está aquí. Ya llegó. ¿Quién llegó, Mr. Bello? Ya llegó. Con su sombrero charlón. Su chupón es una belleza. Ya Mr. Bello llegó. ¡Bello, bello, Mr. Bello! ¿Qué tiene Mr. Bello? Mr. Bello tiene en toda su piel. Un rico aroma que tú puedes sober. ¡Bello, bello, bello, Mr. Bello! Vende y distribuye Rochette. El castillo del juguete. ¡Ey! Ya empezó a premiar la media promoción. Sigue buscando bajo las tapas de Pepsi y 7-Up. Porque ya comenzaron a moverse los primeros ganadores de los 950.000 premios de la media promoción. Y juntando las mitades correctas, Luis Monsalve Vega de Santiago ya se ganó el primer convertible alemán cero kilómetro. Las primeras motos, lazo, mountain bike, ya se están moviendo. Junta las dos mitades de Pepsi y 7-Up. Porque aún quedan miles de premios que quieren moverse contigo. Pepsi moviliza a la nueva generación. ¡Ah, qué lata! ¿Dónde están? Mira, aquí están. Estas son las auténticas. Alparganas, Iberia, ¡oh! Es la urgencia y es la fuerza. Alparganas, Iberia, ¡oh! ¡Dímela! Iberia, la auténtica alpargata. ¿Qué opina del sistema de Credit Sur? Es cosa de ver nomás, pues. Esta es mi nueva camioneta. Me costó su buen poco. He sacrificado pagar flete y cuota al mismo tiempo. Pero valió la pena, ¿eh? ¿Y qué más me podía decir? Bueno, si hubiera un sistema mejor, Credit Sur no tendría 20 años, ¿no cree? Como don Gerardo Gatica, en Credit Sur puede tener el auto que usted quiere con la cuota que usted puede. Cualquier marca, año o modelo, sin intereses y hasta en 60 cuotas. Venga a Credit Sur y ponga en marcha su mejor opción. En Santiago, Rancagua, Concepción, Talcahuano y Temuco. ¡Oh, oh, oh, oh! Tengo que apresurarme antes que se lleven todo. Porque Dín anticipó la Navidad con la tremenda liquidatón. Una vez más, Dín anticipó la Navidad con la tremenda liquidatón. Además, visita en Dín el rincón de las superofertas al costo. Ellos le robaron la mente. Ahora él lucha por recobrarla. Prepárense para un viaje más allá del tiempo. Nunca antes la ficción fue tan lejos. El Vengador del Futuro. ¿Cuánta violencia puede un hombre soportar antes de rebelarse? Three Star Pictures presenta... ...Silvester Stallone en el rol más duro de su carrera. Condena Brutal. El Vengador del Futuro y Condena Brutal. Vea este excelente programa doble en el cine real. ¡Zoom Deportivo! Domingo a las 11 de la noche para ver de cerca lo mejor del deporte. Todos los goles del Campeonato Nacional y las apasionantes jugadas polémicas en detallado análisis. Además los goles del fútbol europeo, reportajes a fondo, entrevistas de actualidad, todo el acontecer deportivo en el mejor resumen del fin de semana. Rackley, tenis, ciclismo, básquetbol, natación. ¡Zoom Deportivo! Domingo a las 11 de la noche. Domingo a las 11 de la noche. La cuarta está en la Teletón. ¡Pinsener dorada! La cerveza de la Teletón. Cada vez que usted tome una cerveza, fíjese que sea dorada. La única cerveza de la Teletón. Porque en esta novena Teletón, nadie puede faltar. ¡El Cazador! ¿Qué? Hunter y McCarle tienden una trampa al asesino. Por favor, comete algún estipido. El círculo se cierra. Ya están sobre la pista. Me defendí con todo lo que tenía. El Cazador, lunes a las diez y media de la noche en Televisión Nacional. ¿Qué cuco? ¿Qué cuco? ¿El armario vestidor de Nenuco? ¿Qué cuco? Ben de Rochette, el castillo del juguete. ¡Ah, qué lata! ¿Dónde están? Mira, aquí están. Estas son las auténticas. Alfa, al gato y media, chumbo. Es la audacia y es la fuerza. Alfa, al gato y media, chumbo. ¡Vive la amor! Iberia, la auténtica alpargata. ¡Oh, oh, oh! Tengo que apresurarme antes que se lleven todo, porque Dina anticipó la Navidad con la tremenda liquidatón. Una vez más, Dina anticipó la Navidad con la tremenda liquidatón. Cocina de lujo, Ferry Loza, 63.990 pesos. Los juguetes de sus niños, elíjalos en Niña del Mar. Talca, Chillán, Temuco, Concepción 1, Concepción 2. En Santiago, Apumán, que parque Arauco y Vicuña Maquena 3919. ¿Dónde nacen los juguetes? No espere última hora. Los juguetes son más juguetes. Si son Autocraus, son Autocraus y son Autocraus. Goliat, el poderoso de Autocraus. El camión más grande. Goliat, más firme. Encuéntralo, el más resistente. Goliat, el camión más poderoso. Academia de Policía. Sensacional Academia Juguetera Autocraus. Ya llegaron. Ya están aquí. Más divertidos y más locos que nunca. Pásenlo de película con juguetes de película. Y en las mejores jugueterías, los mejores juguetes. Y son Autocraus. Son Autocraus. Y son Autocraus. Eran buenos muchachos, amantes de la acción. Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Del aclamado director Martin Scorsese, nos llega ahora una saga de tres décadas en la vida de la mafia. ¿Qué voy a hacer? ¿Los disparar? No sería una buena idea. Buenos muchachos. Véalas en los cines Central 2, Oriente, Metro Valdeval Paraíso y Olimpo de Viña. Más veloces del mundo. El día papezado. A mí que el hombrecito no entendió el chiste. Bueno, pero al más tiempo buena cara. ¡Qué buena idea! No, chique. ¡Tac! Permítame. Muchas gracias. Eh, eh, eh. Vamos a morir. Pero claro, si es cerveza, tiene que ser dorada. Porque dorada está en Teletón. Pilsener Dorada. La cerveza de la Teletón. Cada vez que usted tome una cerveza, fíjese que sea dorada. La única cerveza de la Teletón. Porque en esta novena Teletón, nadie puede faltar. La cerveza de la Teletón. Ha nacido ahora, baby, lagrimitas. Y esa nueva muñequita de vacé. Abre tanto su bracito de tus ojos tan bonitos. Salen, salen, lagrimitas de verdad. Lagrimitas, lagrimitas. De tus ojos muñequitas. Salen, salen, lagrimitas de verdad. Baby, lagrimitas. Otra sorpresa más para ti. De Rochette, el castillo del juguete. Tengo que apresurarme antes que se lleven todo. Porque Dean anticipó la Navidad con la tremenda liquidatón. Una vez más, Dean anticipó la Navidad con la tremenda liquidatón. Juguera Phillips. Nueve mil novecientos noventa pesos. ¡Ah, qué lata! ¡Dónde está tanto! Mira, aquí están. Estas son las auténticas. Alpargata, Iberia, su voz. Es la audacia y es la fuerza. Alpargata, Iberia, su voz. ¡Vive la voz! Iberia, la auténtica alpargata. Recuerdos musicales para un amor sin tiempo. Rompecorazones. Un cassette único con los dieciséis éxitos románticos más importantes de los años sesenta. Inolvidables como The Mamazan de Patas. Roy Orbison. The Brothers. Del Shannon. Pat Boone. The Diamonds. Todos ellos juntos en Rompecorazones. Un cassette con las canciones que fueron testigos de un amor para siempre. Ya está a la venta en todo el país. Un lanzamiento Música Visión. Del mismo director de Mujeres al borde de un ataque de nervios, Pedro Almodovar. Nos llega su última película. La más polémica. ¡Átame! La más escandalosa. La más impactante. Sin prejuicios. ¡Átame! Va más allá de los sentidos. Estrictamente para mayores de veintiún años. Véala en los cines Gran Palas, Las Condes, Pedro de Valdivia, Metroval y Olimpo.